¿Cómo están mi gente? Les habla Jean, les mando un fuerte abrazo y un saludito bien fuerte en todo corazón a vialpilatino.com Si quieren escuchar tu música, ¿dónde tienen que ir en internet a ver? Si quieren escuchar la música mía, entren a myspace.com forward slash Jean On, J-E-A-N-O-N, Jean On. Oye, ¿y no me has dicho que te parece que esto sea en Puerto Rico, estos premios? Miren esto, miren esto, la gente la está apoyando, pasándola riquísimo. Yo espero que esto se repita, porque toda la semana ha sido locura, ya tú sabes. Genial, muchas gracias, que te lo disfruten. Te veo, un gusto.